Los nervios, la alegría y la unión familiar no se hicieron esperar el día de ayer con el inicio del concurso Solo Tu Voz, que abrió la noche con bombos y platillos en su primera temporada desde las instalaciones de Socorro Entertainment Center. A la cita acudieron puntuales 30 concursantes originarios del Vaso, Las Cruces, Socorro y Ciudad Juárez, acompañados todos ellos por sus amigos, familias y hasta por las personales para apoyar a sus favoritos en este concurso que tendrá una duración de cinco semanas. Vino a apoyar a mi esposo Arturo Ramos, que es súper para cantar, espero que gane. Venimos a apoyar a mi hijo y yo a una maestra que trabaja conmigo, se llama Angie Arden. A lo largo de este tiempo, los jueces calificarán presencia, actuación, voz y desempeño de cada uno de los participantes, lo cual no será tarea fácil debido a la calidad del talento de cada uno de ellos. Al final, los jueces tendrán que elegir solamente a 10 finalistas. Niñas desde 10 años, amas de casa, padres de familia y profesionistas compartieron escenario por un gusto en común, la música, ofreciendo con ello un gran espectáculo a todos los asistentes que, entre aplausos y muestras de felicidad, degustaron también de los deliciosos platillos ahí ofrecidos.